Hola amigos, hoy voy a hablar de cuando fui a Jamaica, era hermosa, el agua era clara, la gente era amable, me sentí super bienvenido, si te gusta probar comida nueva y aprender de una cultura diferente, recomiendo a ir a Jamaica. Si yo tuviera más tiempo de vacaciones, habría intentado pescar en el agua. Cuando estuvimos allí, un chico lo ofreció a mi papá, Mota, y era divertido porque mi papá trabaja para el gobierno. Si te gusta viajar por el mundo, te recomiendo Jamaica. They got so much things to say right now, they got so much things to say, hey, but I'll never forget no way, they crucified Jesus Christ. I'll never forget no way, they saw Jamaica's got real for us. I'll never forget no way, they turned their backs on Paul Borghue. Hey, hey, so don't you forget no way, who you are and where you stand in the struggle. They got so very, so very, so very, so very, so, so very, so very, so very, so very, so very. They say you never listen, they say so much today, they got so much things to say, so much things to say. Y ahora voy a tocar para ti. Ok, aquí lo tengo. La neta que nunca lo he tocado. Ok, here we go. Thank you all for looking at my video, I hope y'all have a great year, take care. Here we go. Gracias.